y el Congreso de Nuevo León permitió que Samuel García regrese a su cargo como gobernador. El diputado Mauro Guerra, presidente del Congreso local, dio a conocer que tras el diálogo entre los tres poderes del Estado, finalmente y después de esta crisis que se había presentado en las últimas horas, se tomó esta decisión en favor de la gobernabilidad del Estado, en tanto que Luis Enrique Orozco anunció que deja la gubernatura interina con el fin de hacer posible el regreso de García. Se ha decidido el gobernador interino Luis Orozco hacerse a un lado con el fin de que se pueda procesar el regreso de Samuel García. Bueno, y previo a este hecho, Samuel García había adelantado que estaba en comunicación con Luis Enrique Orozco y que hoy mismo se iba a aclarar el asunto, ya que no había dos gobernadores debido a que él decidió no usar su licencia y nunca se fue. Esto fue lo que comentó. Reasumí funciones, que no uses la licencia y que por lo tanto no hay tal gobernador interino. La licencia es un derecho que puedes usar o no usar. Y por tanto, al no haberla usado, pues soy el gobernador constitucional de Nuevo León. Si tú pides una licencia por salud de 10 días, pero te curas al segundo, pues puedes regresar el segundo. No hay que esperar los 10 días. Bueno, pues ahí está la explicación del ahora gobernador que ha regresado, que ha reasumido el cargo, Samuel García. Por cierto, que esta mañana el presidente López Obrador habló de Nuevo León y de Samuel García. Afirmó que el PRI y el PAN evitaron que García contendiera por la presidencia, pero pues hasta donde sabemos todos. Quien decidió reasumir o regresar fue el mismo Samuel García, ¿no? Que dijo, bueno, yo me bajo, di mi palabra para que pues Nuevo León siguiera adelante, siguiera creciendo conmigo al mando. Y bueno, pues vamos a escuchar parte de lo que se comentó. Por cierto, que el presidente habló pues más de una hora. Eso no me corresponde. Lo que sí debe saber la gente es de que se trata de un asunto politiquero con miras a las próximas elecciones. Porque se le lanzaron los del PRI, los del PAN. Más que nada el jefe, el bloque conservador, Claudio X. González, se le lanzó a Samuel García. Para que no pudiera ser candidato. Porque ellos, ya lo dije, sostienen de manera equivocada, pero son libres. De que Samuel les dividía las simpatías de las clases medias. Porque ellos se sienten los dueños de las clases medias. Bueno, pues qué le parece ahí el presidente de la República que se echó más o menos una hora, ¿no? Hablando del tema de Nuevo León. Gracias. 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 Gracias.